Latin Media presenta Amados hermanos, estamos aquí reunidos para presenciar el matrimonio de Eldon y Mariel. Aunque el juramento se haga ante los ojos de Dios, no todas las uniones son para siempre. El amor se pondrá en tela de juicio cuando tres almas que se quieren deben alejarse. No tienes que irte. Puedo volver a trabajar si quieres. Tenemos que ahorrar y prepararnos para el futuro de Justine, Mariel. Este será mi último contrato. Te lo prometo. A partir de ese momento, comenzará un camino lleno de desafíos y el amor comenzará a deteriorarse cuando la tentación toque a la puerta. Hola, Eldon. Te traigo un regalo de bienvenida. Eldon comenzará a enfrentar grandes riesgos. No se te permite estar con otros hombres. Pero Yacid siempre está de viaje. Pero cuando el deseo es más fuerte que la lealtad... Confío mucho en Eldon. Él no se atrevería a traicionarme. El amor termina siendo el perdedor. Eldon tendrá que enfrentar los errores cometidos arriesgando su propia vida. Porque en territorios ajenos, el pecado se paga a un precio muy elevado. Esta corte encuentra al acusado culpable. Se le solicita a la familia 3.5 millones de Rijal Saudí o 50 millones de pesos a cambio de la libertad de su esposo y que le sea concedido el perdón a la pena de muerte. Una impactante historia marcada por la lujuria y la infidelidad. Yo te daré el dinero que necesita tu esposo. El amor los puede llevar a cometer el peor de los pecados. El destino de esta unión dependerá de las decisiones que se tomen. Por amor o por dinero.